Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casa Nova Sneakers, me presento Shoyer Eye En este primer vídeo de mi canal va a ser un vídeo doble Os voy a presentar y os voy a decir lo que voy a ir subiendo en Youtube Luego también os dejaré en la caja de comentarios mi Twitch y mis redes sociales para que me podáis seguir y también transmitan en Twitch Y bueno, mi intención es sobre todo subir contenido de zapatillas También ropa, outfits, cualquier vídeo relacionado con zapatillas y con moda Es mi contenido y me quiero centrar en ello Y también en este mismo vídeo me hace mucha ilusión enseñaros un unboxing de las Nike por Jordan 2 El diseñador de Virgil Hablo Y bueno, espero que os guste este vídeo, que le deis mucho like Y nada, vamos a la unboxing Pues aquí las tenéis, las 2 Jordan 2 La blanca y roja en la negra y azul Muy bonitas las dos Voy a empezar primero por estas de aquí Voy a enseñar primero la caja Así rapidito, tampoco muy bonita La verdad que el diseño transparente y tal La verdad es que muy bonita el diseño Voy a comentar el diseño Voy a dejar esta por aquí Voy a comentar el diseño, la comodidad Lo que me parece, los materiales también Los cordones También por dentro la silueta La cara de Virgil Hablo Más logo Jordan Va a ser mejor esta de aquí Que se ve Y bueno, viene con dos cordones La verdad que me gusta más como viene así la zapatilla Me viene con el cordón ya azul La verdad es que está muchísimo más bonita así Que con el color negro Se verá que hay un detalle Que en los cordones se pone su lasis Y me gusta más en negro Porque el blanco como que destaca más Y está impreso Que será lo mismo La impresión es la misma supongo Sí, no, supongo no Pero como que en blanco destaca mucho más Y me gusta mucho más Pero la zapatilla la dejaba así en azul Y queda muy bonito Luego los materiales Los materiales muy buenos La verdad que mis 10 La suela también La suela está muy bonita Y bueno, a comentar así la parte de la suela Como que está gastada La diseñó así Del uso Y bueno, la verdad que está muy bonita No No queda fea ni nada Viene también con la firma de Virgil Eiblo Lo que también caracteriza a la firma de Off-White Y luego tenemos también aquí la lengüeta El logotipo de Jordan La parte de atrás Comentar Esto es más Más goma que otra cosa La verdad que se siente bien Yo lo veo de buen material también Lo único así a destacar es que Bueno, esto te lo tienes que poner en invierno O sea, zapatilla de invierno Porque yo creo que esto de aquí da mucha calor Y luego también el problema es Que no es lo mismo Que esto fuese cuero O fuese otro material Que no sea este textil de aquí Que esto pues no me convence mucho A la hora de mantenerlas más limpias Pero bueno Voy a pasar al siguiente par Que ya te viene con el tag Te viene así como suelta Pero si tú con el otro cordón Lo sujetas un poco mejor Lo llevas muy bien No tiene ningún problema No golpeas con nada A no ser que lo lleves así Así sí O lo lleves del otro lado Pero si tú lo pones así firme Más o menos No tienes ningún problema Y la verdad que queda muy bonita Y es algo que Que es distintivo de la marca Y nada Para finalizar Comentar lo mismo que el otro par Que viene lo mismo De Off-White La firma no sé si la he dicho antes También Bueno La he enseñado en cámara Y bueno La suela ya la también la he visto La habéis visto del otro par Y bueno Nada que comentar Voy a ir al otro unboxing La otra zapatilla Con mucho más Con mucho más hype Me gusta muchísimo más La otra zapatilla Y vamos a ello Y aquí tenemos Aquí tenemos la otra zapatilla La verdad es que Muy bonita Los materiales son los mismos Me parece Me parece Es espectacular La verdad me parece Muy muy bonita Y vamos Voy a empezar por Bueno la caja es la misma De la otra No la voy a enseñar Aquí ya te viene Con los cordones En blanco Que lo que comentaba Anteriormente Que la verdad es que En blanco Queda mucho Muy bonito Pero para la otra No me convencía Me parece mucho más Mucho más bonito Con los detalles También aquí De color De color crema La verdad es que Muy muy bonito Aquí en los cordones Para sujetarlo Lo que les comentaba también Mira por ejemplo Estaba mirando la otra Los puntitos Aquí para que Bueno para que el pie respire También queda bonito Voy a enseñar Las zapatillas Un poco más Luego la parte trasera También El mismo Material Así de goma Bueno La verdad es que Las costuras Y todo Están muy muy bien detallados Se nota que Es una zapatilla Que se la han currado Que le han puesto ilusión Y la verdad es que Está muy muy bonita Lo mismo que la otra Con su degradado Del uso Y tal Haciendo Que la zapatilla Como que se vea Desgastada también Del tiempo Pero no es así Y nada La parte trasera También que lo he mostrado Arriba Pues lo abajo Y voy a pasar a la otra Que también Pues eso Ya te viene la brida Voy a enseñar así Un momentito la brida La verdad es que Este par Está increíble Me parece Me parece muy bonito Un par de De coleccionismo Si no las quieres usar Las tienes ahí De colección La verdad es que Es muy bonito Porque La zapatilla Ahora mismo Está muy cara En reventa Y va a seguir Subiendo lo más probable Y Y nada Yo os recomiendo Que Si la queréis pillar Pues Depende también De vuestra talla Obviamente Mi talla es la 42 y medio 43 Voy Voy cambiando Entre una y otra Lo recomiendo mucho Y bueno Aquí ha llegado El fin del vídeo Espero que os haya gustado El review El unboxing De De las dos zapatillas La verdad que Me hacía mucha ilusión Hacer El unboxing De las dos zapatillas Porque no es solo una Sino las dos Salió hace poquito Salieron hace poquito Las zapatillas La verdad Y Me ha animado mucho Espero que os haya gustado El vídeo Como he dicho al principio Del vídeo Os dejo Mis redes sociales Más luego Twitch En la descripción Y nada Muchísimo Si le dais muchísimo apoyo Os lo agradecería mucho Like Comentarios Que os ha parecido Las zapatillas El unboxing El vídeo Y poco más que comentar Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!